Desde finales de abril 2018, cuando se produjeron las primeras matanzas y la represión de la dictadura contra los protestantes de la rebelión, se ha producido una nueva ola de migrantes nicaragüenses hacia Costa Rica. Según la Dirección de Migración de Costa Rica, más de 80.000 nicaragüenses han solicitado refugio en este país como resultado de la persecución política. Elmer Rivas nos presenta la segunda parte de este reportaje especial sobre los nicas en Costa Rica. Mélida Mejía cruza a diario un raquítico cauce de agua sucia. En un barrio precario del Pacífico de Costa Rica, recuerda el caudal del río escondido y su vida en el Caribe Sur de Nicaragua. Creció en la comunidad de Chalmeca, al sureste del municipio del Rama, un pequeño caserío aislado del ruido urbano, pero no ajeno de la exclusión y la violencia política. Si allá llega proyectos de sin, proyectos de casa, vivienda, si no es del mismo partido no los apoyan. Aún en las comunidades más recónditas, el partido de gobierno ha impuesto la muerte civil a cualquiera que opine diferente. Dos hermanas de Mélida se opusieron a la imposición estatal partidaria. Una trabajaba de limpieza en una escuela, la otra trabajaba en una comarca más, se llama Las Lapas, ella trabajaba, daba clases de adulto. Ellas por apoyar o por no seguir el mismo partido, entonces ellas las despidieron del trabajo. Los aires de hostilidad que se respiraban en la comuna abrieron las puertas del exilio para Mélida y sus hermanas. Y después las amenazaban de parte de los líderes de ahí. En ese tiempo había un problema, dicen que aparecieron muertos y así, entonces había muchos problemas en esa comarca, entonces ellas decidieron salirse, ellas salieron, bueno, el trabajo las corrieron y ellas decidieron salirse del país, se fueron para España, yo quedé sola, entonces fue que decidí venirme para acá. Mélida se enrumbó hacia Costa Rica junto a su hija en marzo de 2018. Dejó su vida campestre y se mudó a un pequeño asentamiento precario de la ciudad de Jacó en la provincia de Punta Arenas. Su exilio anticipó lo que meses después se convertiría en un destierro masivo de miles de nicaragüenses. La represión desatada en abril y la sangrienta operación limpieza causaron estragos en la economía en 2018 y 2019, que obligaron a más de 80.000 ciudadanos a desplazarse hacia Costa Rica. Uno de los flujos migratorios más grande en la historia de ambos países, provocado por razones políticas. Y le vamos a proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo allá, refugio, asilo, lo que sea, y poder decirles, vea, de todo este listado son estos nada más los que tienen acusaciones por delitos, porque torturaron, porque mataron, porque destruyeron, porque quemaron. La persecución del régimen apuntó hacia Costa Rica, pero el gobierno del presidente Carlos Alvarado ofreció protección a los nicaragüenses. Costa Rica no va a entregar nunca una lista de solicitantes de refugio, ni de personas refugiadas. Con la ola de refugiados llegaron líderes de movimientos sociales, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos, médicos, periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a reprimir y civiles que apoyaron las protestas ciudadanas. Mauricio Martínez cursaba el cuarto año de la carrera de Derecho. Una de las principales razones que me trajo a Costa Rica, creo que fue haber creado conciencia de que Nicaragua necesitaba un cambio. Me sumé a los miles de nicaragüenses que apostaron a generar un cambio a raíz de la crisis que se presentó en abril. Pues estuve atrincherada en UPOLI, en UNAM. Fui parte del primer diálogo que se desarrolló como parte de la coalición universitaria y sociedad civil. Juniett Brenes era estudiante de Derecho y durante un tiempo coordinó movimientos juveniles en el Frente Sandinista. Lo más fuerte o lo más inaceptable para el gobierno fue que yo era parte de sus filas y la traición no es permitida. Llevábamos la comida a la parricada y nosotros sabíamos que en cualquier momento, o sea, si tenían el poder de poder hacernos daño, lo iban a hacer. Entonces mi mamá decide que teníamos que salir de donde vivíamos. Ariana Gutiérrez apoyó con alimentación a los manifestantes de los tranques del paro ciudadano. Al igual que Mauricio y Juniett, tuvieron que dejar sus estudios universitarios para proteger su vida. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de septiembre de 2019 confirma que el desplazamiento forzado nicaragüense tiene un rostro predominantemente joven. La migración regular ha sido un poco más femenina por razones económicas. Esta es un poco más masculina y son muy jóvenes. Entonces son estudiantes universitarios con un alto grado de escolaridad a diferencia del otro grupo que tenía un menor grado de escolaridad. Son profesionales con estudios universitarios que no pudieron ser concluidos precisamente por la represión. Muchos de los refugiados en este nuevo ciclo de emergencia política pagaron un alto costo por involucrarse en la protesta cívica. Yo fui secuestrado el 15 de julio, el 17 me presentaron a los juzgados, me pusieron una abogada de oficio y aceptó la causa que era fabricación y tráfico de armas, municiones y explosivos. Pude tener en ese momento la causa, el documento y decía ahí que además de eso las evidencias que presentaban eran 56 chibolas, una ulera, un probador eléctrico, un miguelito, una capucha, una mochila, o sea, nada que correspondiera al delito que se me estaba imputando. Y por último, pues ya en noviembre fui encontrado culpable. Roger Martínez es un excarcelado político exiliado en Costa Rica. Fue puesto en libertad en el marco de las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica en abril de 2019. Como una forma también de reguardar mi integridad, mi paz mental y emocional, una forma de rehabilitarme psicológicamente también, estar fuera del ambiente hostil que se vive en Nicaragua bajo el constante asedio, intimidación y amenazas, decidí pues también salir. Como una medida de autocuido también. Martínez es psicólogo de profesión. Estuvo al frente de un puesto médico en el barrio Jalteba, en Granada, atendiendo a personas heridas por la represión. Ahí tuvimos casos muy graves de personas con disparos heridos de balas en el tórax, principalmente. Además de eso, muchos de los jóvenes llegaban lastimados por charneles en los morteros que les lanzaban a ellos, que eran fabricados en una institución pública de Granada. Después de salir de la cárcel, las amenazas continuaron. Prácticamente no pude regresar a Granada por el asedio y la intimidación que había hacia mi persona y hacia la familia. Entonces me quedé desplazado en Managua y también en otras ciudades de occidente del país. Hasta que toda la familia se reunió y me pidió que saliera del país por cuestiones de seguridad y de tranquilidad de ellos también. Desde el exilio en la capital costarricense, Martínez se prepara para un exilio más largo. Entonces, ya estando aquí, me fue sugerido hacer la solicitud de refugio. Hice la solicitud y estoy esperando la entrevista para ir llevando este proceso y poder estar legalmente dentro de este país. La crisis política de Nicaragua no solo ha generado el desplazamiento forzado de ciudadanos por razones políticas, sino también por causas económicas. Dos años consecutivos de recesión y el aumento de los índices de desempleo y pobreza amenazan con provocar una nueva ola de migrantes económicos. Pedro Centeno abandonó el país en septiembre de 2018. La inseguridad de la capital y la falta de trabajo lo motivaron a marcharse a Costa Rica. Yo trabajaba en el área de turismo, muchos negocios en restaurantes cerraron y mucha gente, lo que es el gremio de nosotros, nos obligamos a irnos fuera del país. La situación era complicada y es complicada y entonces me vine. Ivania Baez era docente en una escuela de primaria en Managua. Abandonó el país por su seguridad y la de su familia. Yo vi complicada la situación y totalmente comprometida. Yo creo que no solo mi seguridad. Actualmente pienso yo que la mayoría de la seguridad de los nicaragüenses está comprometida. Para los exiliados políticos y los migrantes económicos, el trámite del estatus migratorio se convierte en un muro que les aleja de las oportunidades de trabajo. Aquí uno complicadamente consigue trabajo si no tiene documentos. El éxodo masivo de Nicas tomó por sorpresa al nuevo gobierno de Carlos Alvarado en 2018 y sobrepasó la capacidad institucional para responder a la emergencia. Anabel Rojas es vecina de Mélida Mejía. En este barrio precario ha visto desfilar a decenas de nicaragüenses a orillas del cauce, escapando de la inseguridad y en búsqueda de una mejor vida. Puedo decir que fue con el problema que hubo en Nicaragua, fue cualquier cantidad de nicaragüenses que vinieron a dar acá, montones. ¿Usted sabe si hay gente que se involucró directamente en protestas o más que todo porque perdieron trabajo, por miedo? Sí, por miedo más que todo y porque con el problema este también económicamente se puso difícil para ellos. Al finalizar el 2019, la Dirección General de Migración y Extranjería contabilizó la solicitud de refugio de más de 80.000 nicaragüenses. Migración entregó cerca de 40.000 carnés provisionales de solicitud de refugio y 14.000 permisos laborales. Pero las dificultades para insertarse en la dinámica económica representa un desafío para la sobrevivencia de los refugiados. En diciembre de 2019, el presidente Carlos Alvarado lanzó un SOS a la comunidad internacional para atender a los exiliados nicas en Costa Rica. Sin embargo, el gobierno considera que no se trata de una emergencia humanitaria. O sea, no es un tema humanitario lo que estamos viviendo acá. Es un tema de protección internacional y por un lado, para un grupo de personas, tal vez un grupo, sea un 20%, pero es un grupo importante que requiere protección internacional, tal vez sean unos, no sé, unas 10.000, 15.000 personas de estas. El Subdirector de Migración y Extranjería afirma que del total de solicitantes de refugio, no todos son perseguidos políticos. El resto son los migrantes laborales que han estado en Costa Rica o que vinieron a Costa Rica para ubicarse de alguna forma en el tema laboral, que no son perseguidos, son personas que están trabajando en algún lado y a los cuales tenemos que resolver. Movimientos de solidaridad y organizaciones que apoyan a los nicaragüenses refugiados aseguran que sí existe una emergencia humanitaria. Yo le llamo crisis humanitaria porque la gente está en indigencia, la gente está necesitando terrible, duermen en el piso, no tienen donde dormir, no tienen acceso a salud, aunque aquí, supuestamente, después de tener el carnet, tienen derecho a la salud, no la tienen. Estamos hablando de personas que están en riesgo de calle o que están en calle, que están en muy malas condiciones de vivienda, que comen una vez al día, comen dos veces al día, incluyendo niños, niñas, y tras de eso se suma lo que hablaba antes, digamos, viene un trauma por violencia, porque fui perseguido, porque asesinaron a alguien. Es cierto que el gobierno de Costa Rica no quiere reconocer esa emergencia o valora que no es tal la emergencia, pero nosotros que conocemos las condiciones en las que están los y las nicaragüenses, sabemos que es una emergencia. Como ustedes pueden ver en qué condiciones vivimos, esto es inaceptable. Lo hacemos porque no nos queda de otra. No es, en parte, ganancioso en condiciones como estábamos, pero yo pienso que hay que ser un poco más humano. A pesar de las dificultades y la lucha por sobrevivir, los desplazados por la represión siguen conectados con la realidad nicaragüense. Todavía las cosas no están bien allí en Nicaragua. Siempre sigue igual, aunque la gente, mucha gente se lo callan por no tener problemas, no pueden ser libres, libres de pensamiento, libres de opinar porque tienen miedo. Los refugiados condicionan el retorno a su seguridad y la salida de la dictadura del poder. Claro, yo creo que todos, como nicaragüenses, tenemos el anhelo de poder ver una Nicaragua segura. Que vamos a volver a una Nicaragua que nos reciba con los brazos abiertos, ¿verdad? A diferencia de otras olas migratorias motivadas por razones económicas, la mayoría de los nuevos exiliados no tienen planes de permanecer en Costa Rica. Descarto por completo la posibilidad de quedarme aquí. Jóvenes como Mauricio, Yuniet y Ariana han encontrado en el exilio un espacio de formación política para aportar a la Nicaragua post-Ortega dictadura. Creo que Costa Rica me ha enseñado mucho. Me encanta el hecho de que hacen una fila para el bus, desde eso, desde lo mínimo, hasta el hecho de que hay lugares públicos en los que uno no puede hacer un relajo. O sea, eso me gusta mucho y son cosas que en Nicaragua se debe aprender. Entonces creo que es muy importante aprender del entorno donde está y utilizarlo. La interacción práctica que te permite entender cómo funciona un país distinto. Alberto Cortés es un politólogo costarricense nacido en Nicaragua. Su apuesta es que la formación política de los jóvenes exiliados es una oportunidad para el futuro de procesos democráticos en Nicaragua. Yo creo que sí, la estadía de ellos aquí puede ayudar a tener contrapuntos sobre cómo pensar el diseño de la institucionalidad nicaragüense, cómo organizar la cultura política, los valores que orientan y que eso puede tener, a lo mejor puede resultar en la opción de juntar lo mejor de los dos mundos en la nueva Nicaragua. Mi mayor anhelo es regresar, aprovechar el tiempo aquí, creo que lo estoy haciendo junto a mis compañeros y todo lo que adquiramos y absorbamos de esta sociedad creo que la vamos a replicar en Nicaragua. Esa es la expectativa de los refugiados políticos nicaragüenses en Costa Rica. La mayoría quiere regresar a su patria cuando haya condiciones que garanticen su seguridad, es decir, cuando termine la dictadura y se establezca la democracia con justicia y libertad. ¡Gracias!